Detienen a un sujeto por posesión de un arma de fuego durante un operativo de control en el sur de Guayaquil. Fue un operativo policial que se ejecutó en el sector de la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. De ahí que un sujeto, en actitud sospechosa, trató de evadir el control. Inmediatamente se realizaron las acciones necesarias para capturarlo. Notó la actitud sospechosa de una persona, la cual ya fue denunciada por moradores del sector minutos antes. El mismo que al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. En su cuerpo se logró ubicar un devolver calibre 38. De ahí que fue trasladado hasta la unidad de vigilancia comunitaria Los Esteros, para verificar si presentaba antecedentes. Sí, efectivamente los moradores, como existe una buena comunicación con los moradores del sector, denunciaron ya a una unidad policial que minutos antes una persona con las características del hoy detenido, les había robado ahí en este circuito. Por eso nuestra unidad se alertó y como tenía las características. Ahora que la policía aseguró, continúan con este tipo de operativos. ¿Quieren reducir los índices de delictivos en la zona? No, en ningún momento intentó hacer uso del arma de fuego. Fue neutralizado por la unidad policial y se le encontró en su poder el arma de fuego. Informó Julio César Saona. Usted está registrando o noz del maravilloso.